Hola a todos. Orhan, estos aretes te quedan muy bien. Ira, déjame presentarte. Mi hermano Kenan. Musa, Kenan es mi verdadero hermano. Musa, Kenan es mi hermano. Nefes, quiero tener un hermano. Orhan, Neva, tu empresa está evadiendo impuestos. Afife, no me sorprende en absoluto que sean hermanas. No tienes esa cosa llamada orgullo. Ira, lo que llamas orgullo no es tu monopolio. Nunca permitiré que hables así de mi familia o de mi hermano. Afife no quiere aceptar que Ira y Kenan sean hermanos. Afife dice que Ira y Kenan son como células cancerosas y se han apoderado de Orhan y Orhan. Orhan habló con Neva. Dijo que Neva estaba evadiendo impuestos. Afife quería insultar a Ira. Afife acusó tanto a Kenan como a Ira de ser orgullosos. Ira respondió a Afife por primera vez. Ira dijo que no permitiría que nadie insultara a su familia. Bien hecho Ira. Ira desea seguir siendo fuerte. A quienes les guste el vídeo, por favor presionen el botón me gusta. Ira está muy feliz y quiere decirles a todos que ella y Kenan son hermanos. Ira le dará la feliz noticia a Musa. Musa abrazará a Kenan y le dirá que ahora son una gran familia. Nefes querrá que Nursá y Kenan tengan un bebé. Nefes quiere tener un hermano. Quienes aman a Nefes no deben olvidar poner un emoji de corazón en el comentario. Nefes dijo hoy cosas maravillosas sobre Orhan e Ira. Orhan poco a poco empezará a revelar todos los males del Neva.